El programa oportunidades está podrido. Su uso es plenamente electoral y permite crear una lista de personas que bajo la promesa de recursos y la necesidad de supervivencia son acarreados a mítines como el de Josefina Vázquez Mota. Su premio es un desayuno pírrico, un sándwich, un juego y unas galletas. Vázquez Mota no ha dejado de presumir oportunidades. Tanto en sus expuestos de campaña como en los mítines destaca el beneficio del programa. No obstante, la violación a la ley electoral y del mismo programa es evidente. Su personal utilizó las listas de beneficiarios para acarrearlos como simpaticantes del PAN al cierre de campaña. No solo ocurrió con los afiliados de la ciudad de Puebla, sino también con los de Chignahuapa en la Mixteca, según comprobó Imagen Poblana, además de otras comunidades. ¿Ustedes de acá? No, son de Puebla. ¿Son de Puebla? ¿Qué opinas de lo que...? ¿Por qué ya se están yendo? No les... Es que yo estoy trabajando. Ahorita les pedí permiso a mi patrona nada más. Sí, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y no descaso, estoy pagando, ¿qué dejo? Claro, claro. Tengo mis tres hijos, trenco mis tres hijos y no hay tiempo que trabajar. ¡Agargo! Claro, pero todo ahorita usted se regresa para Puebla. Yo ahorita me regreso para Puebla y voy a trabajar. Regreso todo derecho a mi trabajo. Sí, yo te voy a traer. Sí, yo te voy a traer. ¿Por qué también es de Puebla? Sí, creo. Sí, creo. Sí, sí. ¿Te imaginas? Sí, somos... ¡Ay, tan! Bueno, bajan el gas y los salarios. Sí, un salario de 500 pesos, ¿qué hace uno? O lo que dice ahorita que la madre soltera que nos apoya, pues sí que nos apoya la madre soltera. Y la oportunidad es que están dando mucho de baja. ¿Y que apoyan? ¿Todo? Ahorita las oportunidades le están dando mucho de baja. Las oportunidades, el programa de oportunidades nos están dando de baja mucha gente que está apoyando y que está viniendo a las campañas y que asiste a sus consultas. Ya la señora ya la dieron de baja. ¿Ya la dieron de baja, señora? La que tiene y la dieron de baja en oportunidades, ¿verdad? ¿Cuándo la dieron de baja? Ya tiene cuatro meses, ¿no? No, ya no. Iba yo a cobrar en... 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 en enero. En enero, en abril. En abril. Y este... en mayo. Perdón. No, no, en mayo. Este... María Juana González Quintero. ¿Cuántos años tiene? María Juana Magdalena González Quintero. ¿Cuántos años tiene, perdón? 84. 84. Se lo quitaron. Sí. ¿Y le explicaron por qué? No. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Oigan a los señores de 45 que les den oportunidad de trabajo. Van a buscar y ya no les dan porque tenemos 45 o 46 años. Y un salario de 500 pesos. Yo les doy trabajando, me pagan la barra también. Lo gano mucho y tengo que darle de comer a mi familia. Si tengo a mi esposo, pero mi esposo no tiene trabajo, porque no tiene papeles y él no puede trabajar. Y por eso tengo la oportunidad porque sí me está apoyando. Mi hijo ya es casado, pero está en casa. ¿Y cómo es que vinieron para acá con estas inconformidades? Somos de Programa de Oportunidades. Los trajeron. ¿Son doctoras que recibieron oportunidades? Sí, pero ya nos recibimos en mayo. A partir de mayo, ¿no? Y así venimos a apoyar. Y no nos dieron nada, ¿verdad? Este Programa de Oportunidades ya nos dieron de baja y estamos apoyando en las campañas. Venimos aquí también, este... Vamos al centro de salud, a nuestras consultas, talleres, a todo lo que nos dicen. Y nos quitan el programa, no se vale eso. Estamos que nos den apoyo. ¿Su nombre es, perdón? Margarita González Briotes. Perfecto. Nuestra vocal y le preguntamos si estábamos activadas o no. ¿Su boca es? La señora... ¿Cómo se llama? Margarita. Margarita se llama también. Pero le pregunté que si estábamos activadas y me dijo que sí. Después fui al otro día, le mandaron otras hojas de C de Sol y resulta que dicen que estamos desactivadas. Definitivamente nos dieron de baja. Y hay otras de fase 40 que sí están activadas, pero nosotros ya nos dio definitivamente de baja y queremos saber un motivo por qué. Por las elecciones, ahorita por lo que hay, no se vale. O sea, también estamos apoyando. Somos madres solteras. Claro. ¡Suscríbete a Khalíba también para bajar los datos. Así que tienes visto. Unソン phóiscal Javis...